Hoy vine a comprar algo súper delicioso A ver, miren esto Uy Fresas con churros Cheesecake No podía esperar Para sorprender a Mati con esto Tan delicioso y tan bonito A ver, yo quiero un churro cheesecake Pero yo creo que Quiero esta Fresa amarilla Que creo que es la más grande No La mamá va a ser el Min marinde, yo no sé qué ¿Listo? A ver, Matias ¿Estás listo? Sí, 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 dame, dame ¿Listo? Para quien va? Para mí, para Matias primero Oh, le tocó La amarilla ¿Lo puedo cambiar por la amarilla? No, le tocó No importa Y yo obviamente tuve que comerme mis dos fresas Si te gustan las fresas dale like y suscríbete Déjanos saber cuál es tu fresa favorita